Básicamente yo vine porque tenía una molestia en uno de mis senos. Buenas, hola, ¿con el Dr. Gerardo? Sí, pasé adelante. Entonces decidí contactar al Dr. Gerardo por referencias que me dieron, ya tenía la oportunidad de haberlo conocido y entonces decidí venir al consultorio a que me chequeara y me pudiera orientar con respecto a lo que podía tener. Buenas, hola, ¿cómo es todo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias. Cuéntame, Roja, ¿qué te trae por aquí? Bueno, principalmente porque hace aproximadamente 2 o 3 meses uno de mis senos comenzó a molestarme y la verdad me da un poquito de miedo. Ok, ¿y cómo es el dolor más o menos, las características? Bueno, realmente es como un punzón. ¿Y es siempre en el mismo sitio? Sí. ¿Cuánto tiempo tenés tú de operada? Eh, como 4 años aproximadamente. ¿4 años? ¿Y en estos 4 años has realizado algún ultrasonido, algún control? No, la verdad nunca, desde que me operé, ni chequeo, ni exámenes, ni nada de eso. Rosemary llegó a la consulta un poco ansiosa porque tenía una asimetría en las mamas de hace más o menos 2 meses, las mamas habían cambiado en forma, en tamaño. Le evaluamos, en el examen físico nos dimos cuenta de que había una diferencia entre una mamá y la otra, de tamaño y de forma. Cuando le hicimos el ultrasonido apareció que había signos subjetivos de ruptura de implante. Yo creo que desde el primer momento que el doctor me dijo que existía la posibilidad de que uno de mis implantes estuviera en mal estado, estuviera roto, enseguida empiezan obviamente los nervios, uno no espera o no se imagina que eso te puede pasar a ti. Y los vamos a poner en un plano retromuscular, detrás del músculo, para que no haya ningún inconveniente con la lactancia materna cuando tengas los hijos. Ah, buenísimo. Gracias. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ansiosa. ¿Preparada? Feliz. Bueno, hasta adelante. Gracias. Ok. ¿Pasa adelante? Gracias. El día de la operación, si bien sentí nervios, todo el equipo hizo que estuviera bastante calmada. Ahorita vamos a proceder a marcarte y luego entramos entonces a quirófano. Buenísimo. Esperemos. Gracias. Entramos al quirófano ahorita y nos vemos allá adentro. Gracias. Recuéstate. Nos dimos cuenta en quirófano que uno de los inflantes estaba roto. Nos dimos cuenta en quirófano que uno de los inflantes estaba roto. Realizamos el recambio de los implantes y le hicimos unos detalles para mejorar el aspecto de las mamas. Cerramos un poco los bolsillos. El músculo pectoral estaba un poco produciendo una presión contra el implante, cosa que hacía que el implante se lateralizara. Hicimos una apertura parcial del músculo para poder liberar esa fuerza, esa tensión y poder centrar ambos implantes en su posición donde debían estar. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te has sentido? Ay, perfecto. Gracias. Pasa adelante. Gracias. Cuéntame, ¿qué tal todo? No, muy bien. De verdad que la recuperación estuvo perfecta para nada de molestias ni dolor ni nada. Hice el tratamiento como me dijiste y todo perfecto. Ok, perfecto. Te voy a entregar una bata, te la vamos a colocar para ver el resultado final. Perfecto. Seguro. Estoy sumamente contento con los resultados, además que ella es una chica muy bella y logramos cumplir con sus expectativas. Vamos a ver, ¿qué tal? Bien. Perfecto, ¿no? Qué diferencia. Sí, muchísimas realmente. Lo principal era la salud, que el implante no estaba en un buen estado. Físicamente también estaba afectando ya, ya los implantes no se veían de la misma forma los dos. Entonces, bueno, súper feliz y agradecida con el doctor Gerardo y con todo su equipo por tan excelente trabajo. Lo se ve bastante bien. No, yo súper feliz de verdad con el resultado. Y el tamaño, ¿te gustó? Perfecto. Qué bueno, perfecto, logramos lo que queríamos. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Es muy importante que los pacientes que han sido sometidos a una cirugía mamaria lleven un control posterior, control por ultrasonido y claro, hay unos signos de alarma que tienen que estar pendientes que son cambios en la forma, cambios en el tamaño de los implantes, en la posición. Este tipo de cosas es muy importante que acudan a su especialista cuando ocurra. Yo invito a todas las personas que se han realizado o que piensan realizarse alguna operación que estén súper pendientes de esto, de los chequeos, de estar en control constante para bueno, para evitar este tipo de inconvenientes como el que me pasó a mí. Debemos recordar que la cirugía plástica es una herramienta, una herramienta para mejorar alguna condición, algún aspecto físico, pero lo más importante es que la paciente se sienta bien consigo misma. Si quieren ser uno de nuestros pacientes, es muy sencillo, visiten nuestra página web, realicen la consulta online y allá los atenderemos. Podemos hacer un chequeo a través de fotografías y recibirán una respuesta con las distintas alternativas de tratamiento y luego por supuesto vienen a nuestra consulta personal. Gracias por ver el video. Gracias.